Queridos amigos, hoy tengo una noticia realmente nueva para darte. Hoy tengo una técnica nueva para explicarte. Primero te quiero decir que la técnica fundamental es el pranayama, que tienes que basarte más que nada en la amnea, en el control de la respiración, en la no respiración, en el quedarte inmóvil, en llevar la cabeza hacia atrás, en llevar la lengua hacia atrás. Pero hoy quiero marcarte una técnica nueva, una técnica que está basada en antiquísimas costumbres del yoga, técnicas del yoga de miles de años de antigüedad, que se han revelado terriblemente efectivas para una serie de estrés traumáticos, para fobias, para depresión, y que tengo el honor de haber traído yo al campo de la sexología, y aplicar como una de las técnicas que está dando mucho, pero mucho resultado en la eyaculación precoz. Siempre y cuando entiendas que lo importante es la técnica del pranayama, que esta es una técnica secundaria, pero que constantemente me reportan mis discípulos, que le está dando un resultado extraordinario. La técnica es muy sencilla. Antes de sentir, antes de experimentar las convulsiones de la eyaculación, los espasmos eyaculatorios, tenés que llevar los ojos hacia arriba, como lo muestra claramente la imagen de este joven. Llevar los ojos hacia arriba, hacia las cejas. Esta es una técnica yoga, de un efecto impresionante, de un efecto muy bueno, de un efecto que te va a concentrar, y te va a ubicar, y te va a ayudar un montón en la relación sexual. Te aconsejo especialmente que empieces a usarlo en la masturbación, en la masturbación tántrica sin eyaculación. Uses esta técnica, lleves los ojos hacia arriba, lleves los ojos hacia atrás, y pruebes qué efecto te da. Si ves que realmente tiene buen efecto, entonces vas a ver que rápidamente la vas a poder aplicar en la relación sexual. Hay una técnica psicológica que se usa con el tema de los ojos, que se llama EMDR, y está tomada del sentido común, de que cuando estás recordando algo, cuando querés construir una imagen visual, llevas los ojos hacia la izquierda. Cuando querés construir una imagen de características auditivas, de características del recuerdo del pasado, lo llevas hacia la derecha. Cuando querés recordar algo que tiene que ver con tu vida personal, llevas los ojos a la izquierda y hacia abajo. Y cuando querés recordar un sonido, llevas los ojos hacia la derecha y hacia abajo. Hay una serie de técnicas, te voy a mostrar. Esto es lo del yoga. En el yoga, acá tenés un yoga muy antiguo, un maestro del yoga muy antiguo, que hace más de 500 años se viene enseñando esto, viene mostrando cómo llevar los ojos hacia atrás. Esto está relacionado también con un video que vas a encontrar, que es el video de los ojos Zampaku. Ahora te quiero mostrar, de nuevo, acá lo vas a ver, en los ojos, cómo estás llevando los ojos hacia un lado, llevando los ojos hacia el otro. Estos movimientos de los ojos se usan, por ejemplo, en el diálogo interno, se llevan los ojos hacia abajo, hacia la derecha. Y en el diálogo de buscando sensaciones, se llevan hacia la izquierda. Más allá de todo eso, lo que te quiero señalar, lo que te quiero mostrar, fundamentalmente, es esto. Cuando estás en la relación sexual, no en la masturbación tántrica, teniendo en cuenta que lo importante es el pranayama y la amnea, y que esta es una técnica secundaria, no te olvides de llevar los ojos hacia atrás y vas a ver qué buenos resultados tenés. No te olvides de llevar los ojos hacia atrás. Probá lo que te digo y vas a ver qué cambio importante en el control de tu eyaculación precoz. ¡Gracias!